Y Rivar en sus coqueteos, siguen sus coqueteos descarados, ya sin negarlo, con Bania Bluedao. Ella en Miami y él acá. Él siempre poniéndole cositas que le extraña y ella también dedicándole cancioncitas. Todo un romance virtual el que tienen. Ah, y si me lo pones, ahí está. Pero con todo y música, pues, dice, este lugar es casi perfecto, solo falta tú, Bania Bluedao. ¡Ay, qué románticos! ¿Y ella qué le ponía? ¿Y ella? Ah, pero Mario, Mario lo pone, lo sube en sus historias diciendo, alguien pásame, pásame un babero, no pásame un babero. Alguien pásame un babero, qué mal escrito. Alguien pásame un babero, se llama. Ya, o sea, para decirlo que está babeando por Bania Bluedao, Mario Rivar en por fin al hombre, por fin le ligó una. Después de tantas intentonas con la ahora novia de Beto da Silva, con Ivana y Turbe, por fin ahora tiene una nueva enamorada. Ojalá que esta chica Bania Bluedao con ella logre una relación menos tóxica.